Música Hola graciosos y graciosas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video de maquillaje en tonos cobrizos para el otoño Y este, pues es un maquillaje que a mi me gustó mucho Porque el tono, los tonos cobres a mi me gustan mucho Es cobre con dorado Entonces si quieren saber cómo lo hice, pues quédense y no se muevan Bueno, pues aquí estamos Entonces yo ya me puse este, maquillaje, ya me maquillé la ceja, ya me enchiné las pestañas para ahorrar tiempo Entonces vamos a, el maquillaje es de en tonos cobrizos Entonces voy a utilizar estas paletitas, son dos paletitas de My Colors Que me hicieron favor de regalarme Voy a utilizar este, este del medio Voy a utilizar este otro de acá Con una brocha para difuminar Así sueltecita Voy a tomar este tono Este que está aquí Y lo voy a poner en la cuenca Muy este, para difuminar, muy suavecito Lo vamos a poner aquí Ya me puse este, corrector como primer Entonces ahora nada más voy a ponerme la sombra Y muy suavecito, yo les aconsejo que sea de poquito en poquito Y vamos a poner en toda la cuenca Recuerden que yo me subo un poquito de mi cuenca para hacer la ilusión De que el ojo está más levantadito Entonces me lo aplico Siempre de poquito en poquito De poquito en poquito Agarro un poquito más Y me pongo de este lado Creo que se ve un poquito oscuro Pero es que yo, yo me ilumino con la luz de natural La luz del sol Y ahorita está un poquito nublado Espero que puedan apreciar Entonces difuminamos muy bien Ahora tomamos con este Un tono clarito Para aplicarlo abajo de la ceja Voy a tomar Este que está aquí Este clarito Y lo voy a aplicar abajo de la ceja Para iluminar Y ahorita vamos a difuminar Con el tono que acabo de poner Tomamos nuevamente Sin limpiarlo Así Y voy a Volver a difuminar Pero voy a agarrar un poquito El tono que acabo de poner Me subo un poquito Para que se pierdan los dos colores Voy a tomar De la otra paletita Este tono cobrizo El otro era como un poquito Es cobrizo Pero más claro Como más naranjita Este es más oscuro Voy a tomar ahora este Lo voy a tomar Con una brochita Como de lápiz Para hacer la V Y dar profundidad Al Al ojo Tomamos un poquito Y voy a hacer una V Toma un poquito más Vamos poniendo de poquito en poquito Y así vamos viendo Cuanto vamos necesitando No No ponemos mucho de jalón Y estas sombras huelen muy rico Como a talquito Están un poquito Polvosas Pero no mucho La verdad es que si salen Salen buenas las sombritas Y pigmentan muy bien Ahora tomamos la brocha de difuminar Y difuminamos muy bien Bueno ahí está Ahora tomamos Otra vez el pincel de lápiz Y voy a tomar Ya me se me perdió Este de acá abajo Este que todavía es más oscurito Había puesto este Ahora vamos a poner Este más oscurito Y vamos a hacer lo mismo Con la V De poquito en poquito Vienen siendo tres tonos de cobrizos Pero con diferente intensidad Y volvemos a hacer la V Nada más que ahora no nos extendemos mucho Lo hacemos un poquito más preciso Vemos a difuminar Tomamos la brocha para difuminar Y volvemos a pasarla Ahora vamos a poner Un doradito Es un doradito Como Como que tiene verde Es este de aquí Tal vez no se aprecie muy bien Es un dorado Pero como que tiene un toquecito Con subtono en verde Entonces ese es el que vamos a aplicar En el párpado móvil Entonces voy a tomar Y lo vamos a aplicar Está muy bonito este tono Vean que hermoso está Si mojamos un poquito la brocha Se puede ver un poquitito más fuerte Que se intensifica Pero yo ahorita no voy a poner así Nada más Si ustedes gustan Lo pueden hacer Entonces ahora agarramos otra vez La brochita de difuminar Sin limpiarla Sin nada Y la pasamos Entre los dos Los dos colores Para que se unan Con esta brochita Que está tupidita Pero está así cortita Este sirve muy bien Para Para poner la sombra En el párpado de abajo Entonces vamos a agarrar Los mismos colores Que ocupamos arriba Que es este Pero primero vamos a empezar Con el más oscuro Que fue el de acá Vamos a poner este Que es un cobrizo Pero más oscuro Y nos vamos a maquillar Aquí en el párpado inferior Este ojo Lo tengo rojo No sé qué Qué Y ahora con este mismo El dorado verdecito Que está acá Le vamos a pasar tantito Muy poquito De este vamos a poner Muy muy poquito Y luego vamos a agarrar De este otro Que habíamos agarrado Al principio Los mismos tres colores Que pusimos arriba Vamos a poner abajo Solo que del doradito Con verde Puse muy poquito Y ahorita los vamos A difuminar Agarramos la brochita Para difuminar Y vamos a integrar Todo Todos los colores Me están ardiendo Mucho los ojos Creo que tengo sueño Es que ahorita Es temprano Me desperté temprano Para grabarles Tranquilita Sin que nadie Me molestara Y tal vez Tengo sueño Si ven Que les hace falta Profundidad Como siento Que yo ahorita Me hace falta Pues entonces Vuelvo a tomar El cobrizo Más oscuro Con la brochita De lápiz Ponemos un poquito Más Y bueno pues creo que ahí está Ahora vamos a delinear Bueno ya me hice El delineado Ya saben que a mi me cuesta Mucho trabajo Por eso Este No lo hago aquí Delante de ustedes Porque me tardo Muchisísimo Bueno ahora voy a aplicar Esta máscara de pestañas Creo que ya la vieron En un video anterior Tiene un cepillito Muy peculiar Así Pero que creen Que la levanta Las levanta bien bonito Las este Las deja muy bonitas Las pestañas Entonces este Me voy a aplicar este No es muy práctico Este cepillito Pero La consistencia De la Máscara del rímel Está muy buena Y las levanta mucho Vean Lo que yo hago Es Que aplico El producto Con esto Con este cepillito Y luego Con otro cepillito Que está acá Ya me las acomodo Muy bien Y hasta quito El exceso Que pueda dejar El otro Vean que bonitas Las deja Bien largas Voy por otra capa Creo que si hay un pajarito Una gallina No sé Que se escucha Por aquí Bueno Bueno ahí está Ahora nada más Vamos a poner Bueno voy a poner Este corrector En la línea De agua Nada más Para iluminar Un poquito El ojo Tengo un lápiz Tengo un lápiz blanco Pero no me gusta mucho Como se ve el blanco Siento que se ve muy Pues muy blanco Entonces este te ilumina Pero muy discretamente ¿Ven la diferencia? Ahí está Como que hoy No hablé mucho ¿No? Creo que todavía Estoy dormida Bueno Vamos a poner Tantito Rubor Quiero abrirlo Pero no tengo Con qué Bueno voy a utilizar Ahora este rubor Que viene En la paletita Voy a utilizar Este de acá Que es como Un color Duraznito Algo así Que siento Que le va muy bien A los colores Que nos acabamos De poner Entonces Yo ya me contorneé Un poquito Cuando me puse El maquillaje Para ahorrar tiempo Entonces ahora Voy a poner Este Este poquito Este rubor Siento que no pinta mucho Este si no pigmenta mucho Pero ahí voy Yo voy de poquito En poquito Porque si no Es más fácil De difuminarlo Que cuando te pones Un buen Y después Ya no sabes Ni qué hacer Que te pusiste mucho Ya no sabes Ni cómo quitártelo Que cuando eso sucede Con tantito Polvo Maquillaje en polvo O el polvo Traslúcido Lo puedes corregir Creo que ahí Creo que ahí ya está Entonces ahora Nada más Lo difuminamos Muy bien Bien Bueno Ahí está Ahora vamos a poner Iluminador Voy a poner Este Este que me gusta mucho Es en líquido Nada más que sí Hay que tener cuidado Con él Hay que Tener Controlarlo Porque sí Se nota mucho Así que Hay que poner poquito Y hay que difuminarlo Con la misma brochita Le difumino Un poquito Ya queda Ponemos un poquito En la puntita De la nariz En el arco De cupido Creo que me pasé En el arco De cupido Les digo Que con este Este con cuidadito Porque sí Ilumina mucho Vamos a poner Un poquitito Aquí abajito De la ceja Nada más Aquí en la esquinita Ponemos un poquito Es que es muy potente Este iluminador Vean Ponemos un poquito Aquí De este lado Y ahora difuminamos Un poquito Con la misma brocha Ahí está Vean que bonito Se ve Me encanta mucho A mí El iluminador Me gusta mucho Siento que Le da mucha luz A la cara Y eso es Eso es bueno Y en los labios Me voy a poner Este de Jordana El Modern Mate Es en el tono No sé No sé Es este Es este el tono Creo que no se aprecia No se ve Ahí Más o menos Es como un tono Capuchino Cafecito Más bien Entonces me voy a poner Es un tono Muy, muy café Pero está muy bonito Recuerden Con el mismo Este Borde de labial Me delineo Los labios Bueno Pues ahí está Es un tono Cafecito Muy bonito Muy oscuro Vean Ese es el maquillaje Así queda Y bueno Pues así queda Espero que les haya gustado Les mando un besote Un abrazo Y nos vemos Para la próxima Bye Chau Chau Chau